Y retomamos la información tras la pausa con más agro en el Parlamento. El Parlamento Nacional busca levantar las restricciones que existen para la exportación de carne de pollo hacia Venezuela. Como consecuencia del comunicado que elevaron los fasoneros de pollo a la Comisión de Ganadería de Diputados, el Cuerpo Legislativo abrió una ronda de contactos para tratar este asunto. Según el reclamo de la Asociación de Fasoneros de Pollo, la importación del producto desde Venezuela está prácticamente congelada como consecuencia de un cambio en los términos de pago. Esta medida generará que al cierre de este año 2013 no se cumpla con el acuerdo prefijado que suponía una cuota de exportación de 7.000 toneladas a 2.400 dólares cada tonelada. Ante esta situación, la referida Comisión Parlamentaria recibió a representantes de INAC, de ANCAP, inclusive del Banco de la República. Ampliamos la información tras la entrevista con el diputado Mario Parrachón. La cadena de crianza, industrialización y exportación de pollo de capitales uruguayo tuvo una iniciativa aquí el mes pasado que se presentaron en nuestra Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca con una idea para ver si se podía ANCAP, que le queda un 25% del petróleo que importa de Venezuela, queda en espera colocado allí a plazo. Entonces, tiene un plazo fijo y bajo interés. La idea de ellos era si se podía descontar de ese pago que le debe a PDVSA de Venezuela, de petróleo, descontar el importe de lo que le debe el importador de pollos a la cadena pollera uruguaya. Y bueno, nosotros como Comisión invitamos a varios actores y hemos recibido, por ejemplo, hemos recibido al INAC, hemos recibido al Banco República, hemos recibido al presidente de ANCAP y al vicepresidente del Banco República y parte del directorio de INAC. Y bueno, esto sería una innovación. Hoy no se puede hacer y bueno, está todo por inventar y hay buena voluntad de las instituciones de que esto se pudiera concretar algún día. Pero va a llevar su tiempo por el mismo carácter de ser una innovación en los negocios. Pero bueno, así que nosotros enviamos todas las actas a todos estos operadores del tema y veremos qué se puede concretar en este tipo de negocio. Porque no solo los pollos están esperando que Venezuela le venda los dólares al importador venezolano en este tema de carne avícola, sino que también tenemos productos lácteos, leche en polvo, quesos que también demoran en hacerse efectivo por los importadores venezolanos. Pero bueno, es buena la idea y veremos qué es lo que pasa en el futuro.